Muy bien. Cuéntanos qué tal ha ido la jornada que estás esperando para la final. Sí, estoy esperando para la final. La verdad que bien, me he sentido muy a gusto. He hecho mi juego, que es pasar y someter. Lo hago también en grappling, lo he intentado aplicar a sambo. Por ahora me está yendo bien, veremos a ver en la final. ¿Qué tiene el sambo para que te enganche, te guste tanto? Pues yo luché hace unos años contra Cristina Casas. Y ella me decía, además tenemos muy buen rollo, que somos archienemigas. Y ella me decía, tú me ganas en grappling y yo te gano en sambo. Y tenemos ese rollo y Cristina me dijo, tía, este año es tuyo. Entonces tenía que cumplir por Cristina. Había que cumplir. ¿Qué hay que tener para ser una buena luchadora de sambo? ¿Qué cualidades? Yo creo que el sambo lo que tiene de especial en cuanto a otras artes marciales que hay mucho más derribo que en el grappling, que me parece mucho más explosivo, mucho más dinámico. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante para cualquier deporte de lucha es la mentalidad de luchador. Independientemente del deporte, lucha, grappling, sambo, jiu-jitsu, lo que sea, la mentalidad de luchador me parece lo más importante siempre, de ganar. Hemos estado hablando además que no te puedes venir abajo porque es un combate en el que puedes ir muy abajo, muy abajo perdiendo y puedes remontar. Entonces es importante eso, ¿no? Claro, puedes hacer una proyección así, una gran proyección y victoria. Puedes darle la vuelta antes a pasar en un combate, que te dan la vuelta en los últimos 10 segundos, te pagan un derribo, así grande, 4 puntos arriba y te dan la vuelta en combate. Es decir, no te puedes venir abajo ni antes ni durante el combate. Creo que ha salido en espacios televisivos y has contribuido a dar visibilidad también a todo este punto de la lucha, ¿no? ¿Qué crees que queda por hacer para que más gente lo conozca, no? Me imagino que sería, diste una buena ayuda, ¿no? Para la visibilidad. Sí, yo siempre intento, ya sea por redes o a través de los espacios televisivos y tal, como darle ya no solamente voz al deporte de contacto, que me parece súper importante, sino a las chicas dentro del deporte de contacto porque muchas veces estamos un poquito invisibilizadas, un poquito chiquititas y es muy difícil a veces conseguir que haya más mujeres dentro. Entonces creo que lo importante es crear espacios seguros donde todos nos podamos sentir integrados y así que empieza a haber una base más grande y al final esto es un triángulo. Cuanta más base haya, más gente va a llegar a la punta. Entonces ahora mismo hay poquita base, hay poquita gente en la punta, cuanta más base haya llegamos, más gente top va a ver. Entonces eso, un poquito de visibilidad, un poquito de integración y yo creo que enseguida va a estar ahí dentro. Pues esperemos que sí. Muchísimas gracias, Garota. ¡Gracias!